Hola chicos y chicas preciosos, muchas gracias por darle click al video. También les quiero agradecer porque ya somos más de 80.000 suscriptores en el canal de Chicos TV. Recuerda que si quieres formar parte del canal de Chicos TV, tienes que suscribirte y ver todos nuestros videos. Así no te perderás ningún chismecito de tu TikToker favorito. Sin más que decir, ¡empecemos! Esto es Chicos TV. Ahora sí, comencemos chicos y chicas. Y empezamos con Domelipa. La vimos tatuándose, sin embargo, no sabíamos que se estaba quitando el tatuaje que tenía junto a Rod Contreras. Te lo mostramos a continuación. Hay unos lados donde topan las líneas, por ejemplo, mira, no sé si ya alcanzan a ver ahí. Y pareciera que está chueca la línea, pero es como que ahí se ve raro por la otra línea de abajo. Y acá arriba también topa otra línea igual de las que tenías y tuve que hacerlo ir aquí. Ya me estaba sintiendo libre de esto. O sea, va a ser más gruesa en la línea. Un poquito, sí. Chicos y chicas, de hecho, Domelipa dijo que se había arrepentido al haberse tatuado junto a Rod Contreras. Dicen, cuando ves el amor, cuando se deje ver el amor, mi palito, chao. ¿Te hizo paro o no? Sí, no, sí, ya necesitaba esto. Oigan, me hice tres tatuajes. Bueno, no me hice yo, me hice otro. Tres tatuajes muy cool que me emocionaron mucho, me emociona mucho el que me hice aquí. Que es como este, ese cuento. Y bueno, chicos y chicas, y es que al parecer, Domelipa ya quiere dejar todo en el pasado. Y es que recientemente, Deco subió un TikTok y ella le comentó, ¿Cómo me gustas tú? Y Deco le respondió y le dijo, me encantas, preciosa. De igual manera, en Instagram, Domelipa le estuvo comentando, ¡Ey! Y Deco le comentó una foto a Domelipa y le puso, ¡Tengo un nuevo fondo de pantalla! Y Domelipa le respondió y le dijo, ¡Ay, cosa bella! Ahora vámonos con Augusto Jiménez y Ayanfer, ya que muchos rumoraban de que estaban juntos en una fiesta. Incluso Ayanfer dijo que si tanto le gustaba su nuevo ship, ¿Por qué le marcaba a ella? Y bueno, chicos y chicas, lo que todos rumoraban de que si estaban juntos en una fiesta, pues resultó que sí. Y Augusto Jiménez salió y dijo lo siguiente, que te muestro a continuación. Esta, esta. Y yo no tomé alcohol, chicos, yo solo tomé agüita de los dioses. Nada, así que si estaban, un poco, bastante. Y estaba uno de los dueños de la casa, y estamos como que pidiendo un trago y se me pone adelante. Y yo, ¡Ves! Ni siquiera yo estoy por pedir, bla, 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 me lo en inglés, bla, 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 como mal entendido. Y eso fue todo. Y el bachín dijo, bueno, ya. O sea, obviamente el dueño de la casa dijo, ¡Vení, guardia, culiao! Y yo me quedé cargado de bronca y digo, ¡Por esta estupidez me van a echar! Y literal fue eso. No peleé con nadie, no pasó nada raro, nada, nada. O sea, mientras le había subido, yo me estaba quedando de risa y decía, ¿Qué le pasa a esa historia que hiciera, hermano? Y yo estaba enojado porque yo estaba hablando con el chico que me invitó, le digo, ¡Ay, brody, hazla con estos culiados! Porque me están sacando por nada. Yo no entiendo todavía, ¿Cómo encontraron el video del guachín ese que me grabó? ¿En qué momento me grabé ese guachín? Somos mejor que el FBI. ¡Ey, yo no entiendo! Yo, ¡WTF! Y digo, ¡Ey, ya mi video ya pasó a otro nivel! Ya no tengo privacidad de nada, ¿entienden? No, nada. Controladito lo tenemos. Controladito lo tenemos. ¿De qué ando llamando un borracho? Dicen, ¿en qué momento? ¡Ey! Yo estuve checando mi celular, yo no llamo a nadie. No sé por qué me llegaron muchos mensajes. ¡Ey, bla, bla! Se supera, qué sé yo. Así, mira. Chicos, Augusto dice que está bastante tranquilo y bastante relajado. Sin embargo, Ayanfer dijo lo siguiente. Te lo muestro a continuación. No he necesitado de nadie para tener seguidores, nunca he necesitado ni nombrar a nadie para tener atención. Entonces, es realmente un tema que me desagrada tocar. Y pues, perdónenme si me ofendo a alguien, pero pues, con sus acciones ha demostrado que, que, subiendo cosas del perro, subiendo indirectas, subiendo, cada cosa que tenga que ver conmigo. Y es como que yo ya no quiero que con mi nombre, pues, se siga aprovechando. Siendo que el perro, por lo que muchos no saben, esta persona de la que estoy hablando, dijo que no lo quería ver más, nunca más en su vida. Me dijo, este rato lo regalé, es tuyo, yo no quiero verlo nunca más. Te lo di a ti, ¿saben? Entonces yo no sé de dónde saca que lo va a ver un mes o que, pues, que lo extraña, siendo que lo desprecio de esa manera, ¿saben? Chicos, Ayanfer tiene toda la razón, ya que hace poco, Augusto Jiménez, dijo que extrañaba, mucha Volti. Sin embargo, Ayanfer por eso dijo, que es mentira, ya que Augusto Jiménez, le dice, que el perro es de ella. Yo sé que hay mucha gente que se da cuenta y hay mucha gente que no, entonces yo vengo aquí a hablar para que, la gente que no se da cuenta, pues, entonces, no creo que me traten de mentirosa, de que necesito atención, de que necesito polémica, porque no cuenta las cosas realmente como fueron y no cuenta que, bueno, les voy a dar el contexto. Ay, Aquiles, estas chiquitas están aquí escuchándome y me dan la derrucción. Ay, me apoyo aquí. Sí, es que ya me voy a llorar, porque es un tema muy fuerte que de verdad me desagrada, me desagrada mucho, me desagrada mucho tener que decir esto, pero si es lo mejor para mí y si tengo que soltar todo, lo voy a hacer. No, no, no. Hoy ya me empecé a sentir mal. La ansiedad. Ahora vámonos con Dumelipa, que ha estado recibiendo muchas críticas de su cuerpo, que si se operó o que si no se operó, y salió y nos dijo lo siguiente. Te lo muestro a continuación. Tengo aquí como un nudo en la garganta de cosas que quiero decir, pero ¿qué pedo? Me me limito a muchas cosas, pero bueno, buen día. Espero no lo tengo. Muchísimas que decir, pero mejor voy a el grano, el grano. Todos somos dueños de nuestro cuerpo y podemos hacer lo que nos plazca el huevo hacer con nuestro cuerpo. Nadie tiene el derecho de juzgarte por lo que se me hace muy innecesario hablar sobre el tema, pero para mi salud mental tengo que hacerlo. No sé, yo soy, para las personas que me conocen, yo soy muy feliz, libre de cualquier problema desde que me dejaron de involucrar en problemas. Yo disfruto, disfruto estar en redes y disfruto todo. ¿Por qué? ¿Tú para qué quieres estar en redes si lo único que hablan de ti es que eres una? Eso se me hace mucho más fácil decirlo en un live porque en un live solo tiro las palabras pero en una historia me causa conflicto. Demonios. Y no, no voy a hacer otro live. Sin embargo, chicos y chicas, Dome Lipa tiene un novio que siempre la apoya ya que recientemente Dome Lipa subió una foto y Deco le comentó te ves como empresaria, qué linda bebé. Y Dome le respondió y le dijo como empresaria Chico Lindo y luego él en un live nos estuvo mostrando fotos que tiene junto a Dome. Te lo muestro a continuación. ¿Qué trae? No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Bueno, ¿Quieren que les cante un pedacito de la próxima canción? No. ¿Por qué? Ah, ¿tú no quieres? No, quiero que les cante que te cante a ti. Chicos y chicas, y de igual manera, Dome Lipa estuvo haciendo un live y estuvo comentando que no le gusta que digan Deco Lipa y también dijo que se quiere operar. También nos comentó y nos dijo que si era celosa. Te lo muestro a continuación. Voy a poner chichis. No. No es cierto. No, porque se lo van a creer, ¿eh? No. No. Dios. No, no. O sea, sí planeo, pero no. Pero no, no. O sea, del cuerpo no. ¿Cómo se llamaría el pato? ¿El pato? ¿Cómo se llamaría el pato? ¿Qué se llame Depa? ¿Te parece que hagan un pollito que se llame? Depa. ¿Por qué Depa? Porque a mí no me gusta que digan Deco Lipa. Depa se escucha. Es que no me gusta porque pues está Deco y Lipa ni es mío y la bebe, o sea. Depa. ¿Tiene gente? ¿Qué a miñito? Se va a llamar Arepa. Lo decidí yo. ¿Ya ven? ¿Quién manda? ¿Y si le ponemos taquito o algo así? No sé. ¿Por qué taquito? ¿Cuándo te mudas a Colombia? Están preguntando en el chat. Alexa, cambia la canción. ¿Cuándo me mudo a Colombia? Es que ustedes no, o sea, ¿Quién me preguntó eso? Hay que ir el comentario, yo lo leí. ¿De dónde, dónde bebe que no lo veo? Ahí está, mi amor, en serio. No me creo. Otra vez. O sea, no confías en mí. Va. Vas a venir a Monterrey. ¿Cómo? Vas a venir a Monterrey. Vas a vivir en Colombia. Tú me dijiste que ibas a venir y no viniste. No confío en ti. Pero sí me estaban poniendo los dientes. Pues ya tienes dientes y no te veo aquí. Tengo que grabar y yo también tengo una carrera que sacar adelante. Un proyecto de vida. Dome, ¿eres celosa? Dilo, dilo, dilo. ¿Qué digo? Que si eres celosa, responde. Si soy celosa, pues cuido lo mío, chingas mío y qué. Sin embargo, chicos y chicas, Dome Lipa está un poco triste, ya que nos estuvo mostrando que no recibe comentarios tan agradables. Nada. Hay uno que me llamó mucho la atención. Que se los voy a dejar en la siguiente historia. Quiero que lo vean y le pongan atención. y tuve que leer ese mensaje como 10.000 veces para saber qué tengo que decir y todavía no tengo idea qué decir porque se me hace un mensaje tan tan malo. O sea, se me hace muy no sé cómo. Todos sabemos qué pedo. Aquí viene la frase El dinero no hace la felicidad. Yo no sé quién le hizo pensar a esa persona que por tener dinero es más feliz que alguien más o eres más que alguien más o los comentarios que haga la gente sobre ti se te tienen Y bueno, definitivamente estar en redes sociales es bastante duro. Ahora vámonos al chismecito más esperado y es que Dome Lipa está detrás de Edwin y es que como sabemos Edwin y Mod Pantoja se separaron pero esto la verdad se me hizo muy raro sin embargo Edwin ya está viviendo de nuevo en Monterrey y Dome Lipa también es de Monterrey y recientemente Dome publicó sin embargo después Dome eliminó ese tweet y también pudimos ver cómo Dome compartía lo que Edwin hace en sus historias de Instagram Pero bueno chicos y chicas cuéntenme en la cajita de comentarios qué opinan de todo esto Y bueno chicos y chicas aquí están todos los saluditos prometidos para las primeras personitas que comentan nuestros videos Y hasta aquí los chismecitos del video de hoy Nos vemos nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!